Hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal y bueno aquí les traigo otro nuevo videíto en esta ocasión va a ser un diseñito del número 5 y va a ser así como que muy muy vistoso chicas va a ser en tonos hueso un glitter blanqueoso porque no es plata es tirándola blanquecino blanqueoso blanco como ustedes me entiendan y va a ser una mezclita en tono café con dorado que yo hice y pues bueno lo que sí les digo que es muy 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 vistoso y aquí lo como ven ya vamos empezando y la estoy haciendo rectas del número 5 y como ven ahí como como tiene muy poco para que brille estoy agregando aún más para que brille la ala de ángel esta ala de ángel es en tono como entre doradito cafecito rosadito tiene un tono muy bonito esta ala de ángel para que le de otro tipo de destellos y bueno estas uñas van a llevar esos tres tonos lo que es la del medio va a ser tono nada más el café con dorado que es una mezclilla que yo hice y va a ser completa y va a ser de ese color todos los demás dedos los voy a ir intercalando en las posiciones de los colores para que no se vean todas igual pero si lleve la misma secuencia vamos a ir moviendo los tonos en diferentes posiciones aquí lo que estoy haciendo a continuación estoy marcando más la curva C en cuanto termino mi uña que estaba haciendo me regreso y presiono para que se que no quede tan abierta y déjenme les digo que de repente pasa que que no me fijo y la forma se abre se abre disculpen que me trabe chicas este se abre y si queda muy muy abierta entonces si de repente tengo que tener mucho cuidado en eso y lo malo es que mis clientes ni me dicen y a veces incluso hasta ellas mismas presionan tanto los dedos hacia abajo que ellas mismas abren la forma entonces pues hay son gajes del oficio chicas y bueno aquí ya estoy poniendo el ala de ángel que les decía que me encanta esa y a continuación voy a encapsular yo estoy usando el pincel del número 8 de organic encapsulo hasta punta y aquí una vez ya que limé pulí estoy quitando el exceso de polvo fíjense que este diseñito ya es muy 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 viejito chicas casi casi es de los primeros videos que yo hice el diseño ya lo había hecho yo en los primeritos videos de cuando hice mi canal y bueno se me ocurrió que nuevamente se los se los iba a poner ya más más reciente porque incluso el el video aquel pues se ve diferente creo que fue con hace tres celulares atrás y bueno dije bueno les voy a poner ese para las chicas nuevas que no lo han visto pues igual lo vean quien que te les guste y lo recreen y me etiqueten y bueno chicas aquí como fue muy poco lo que brillaban yo dije vamos a ponerle unos cristalitos así como para que la miren a fuerzas y así como que bien blin blin y bien chacalosas ustedes que que opinan miren estas uñas en vivo y a todo color se ven muy 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 llamativas chicas y de noche mejor y aquí ya estoy cubriendo sin ponerle el gel encima del cristal ya saben para que no se opaque el cristal yo estoy usando ahorita el gel de la marca MC que si me sigue me sigue saliendo muy bueno a pesar de que viene un poco más ligero sigue saliendo bueno bueno hasta ahorita no me ha decepcionado miren chicas este es el resultado final espero les haya gustado si es así suscríbete a mi canal si eres nuevo regálame un dedito arriba comparte y nos estaremos viendo en un próximo video chicas las quiero mucho bye bye